Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. ¿Cómo se vio la lucha y cómo terminó la visión del país hacia Santa Cruz después de los 36 días de paro y lógicamente la repercusión de este escenario del censo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias estimado Gary, a todo tu equipo agradecer el espacio. Gracias, gracias. Hay un censo cabildo de la gente y hay un poscenso cabildo de la gente. Y eso es indiscutible en la generación de la conciencia nacional sobre diferentes temáticas que ha establecido diferentes regiones del país, pero evidentemente que centralizado en las movilizaciones y los 36 días de Santa Cruz. O sea, hay una Bolivia antes de y después de lo que ha acontecido en Santa Cruz y la paciencia está en un borde límite sobre aquello que se requiere en la reforma del Estado. La reforma de un Estado que yo veía con mucho orgullo además como boliviano y además al borde de lágrimas como muchos hemos visto a través de la televisión ver ese pueblo en el cabildo, en el Cristo, donde la dignidad afloraba. Porque la dignidad puede estar no ordenada, pero al final es un sentimiento, es una predisposición a querer transformar. Y el mensaje de fondo es ya no queremos un Estado como este, que no me es útil, que no me genera capacidad de resolver mis problemas, que no me... es un Estado carga, es un Estado tranca. Dicho esto, después de... a mí me sorprendía que algunos liderazgos cruceños o portavoces de lo acontecido, porque había un comité interinstitucional, repetían la palabra no hemos perdido, no hemos perdido. Y yo dije, ¿por qué estás reconociendo derrota de lo que no es? Porque a partir de ahora, todo lo que vaya a ser el 2023 debate del pacto fiscal tiene fundamento sobre algo que ya Santa Cruz ha establecido a nivel nacional. O se discuten y se hablen bien las cosas, se hablan abiertamente, o el pueblo cruceño y muchos otros van a estar dispuestos a encarar a un gobierno para que se tome decisiones. Pacto fiscal me refiero como el inicio, y estaba el otro día en Santa Cruz, mientras se generaba el paro en Santa Cruz, y evidentemente era muy difícil llegar, es más, yo te agradezco, me invitaste una vez para ir a ver rotonda, a ver de cerca el sacrificio del pueblo cruceño, pero claro, era complicado llegar. Yo me dediqué a viajar el occidente del país, para explicar la otra parte del país, lo importante de lo que estaba haciendo Santa Cruz. Y había una consulta, estimado Gary, que les decía, en Chukisaca, en Oruro, en Potosí, parte de Tarija, en El Alto, en parte de La Paz. Ahora, consulta, Occidente-Oriente, ¿cuál de las dos regiones genera mayor economía, industria, empleo, movilización de la economía? Y la inmensa mayoría, en todos los eventos, centros que estuve, comités cívicos, todas las universidades, gremiales, transportistas, que he estado en el occidente, decían Santa Cruz, el oriente. Si yo les hacía una consulta con una pregunta técnica y una consulta de orden, perdón, político y una consulta de orden técnico, ¿qué es lo político? Les decía, oiga, si esto es así, ¿por qué en cuatro elecciones han votado por el mismo que los ha hecho más pobres? Oiga, ya van cuatro elecciones que ustedes votan por un partido político que les ha, en cierta manera, secuestrado su destino y resulta que aquellos que a veces votan o no votan, pero tienen una percepción de lo que tienen que hacer una línea, ellos han crecido y parte de sus familias hoy día migran al oriente. Entonces, si esto es así, reitero, de que han votado ustedes por un partido en cuatro oportunidades que los han hecho más pobres, con menos destino, con menos recursos, con migración, viene la necesidad de un censo, que es lo que está luchando Santa Cruz, para saber lo bueno y lo malo que pasa, que ocurre en cada parte del país. Porque en Santa Cruz también hay problemas de fondo, pues hay problemas en servicios básicos, en seguridad, hay una serie de temas que son... Pero por lo menos Santa Cruz tiene una visión de su destino, incompleta, con sus fallas, lo que tú quieras, pero tiene una visión de su destino. ¿Cuál es la visión del destino de Oruro, o de Chuquisaca, o de Potosí? Y recuerdo, para concluir esta primera fase, es de que en Oruro me dijo, bueno, ahí estábamos en el Comité Cívico, me dice un señor, hay que ser regionalistas como los cruceños, me dice. De hecho, oiga, ser regionalista no es malo si tienes destino, pero si no tienes destino, eres un falso regionalista, que normalmente eso tiene un efecto contrario al que buscas. O sea, reclamar cosas sin tener por qué se reclaman las cosas, sin una visión clara de para qué se reclaman las cosas, normalmente eso tiene un efecto negativo que positivo. Entonces, censo, conclusión, genera una nueva... El movimiento, lo que ha generado Santa Cruz, genera un nuevo proceso de reflexión nacional, de conciencia nacional. Segundo, dentro de esos puntos, hay varios, hay varios, pero dentro de esos puntos, uno es el pacto fiscal. Tú no puedes llegar a septiembre del 24, estimado Gary, sin haber trabajado el 2023, va a ser un año arduo, arduo de trabajar qué queremos de los resultados del censo, porque se ha logrado ahora que los resultados sean vinculantes a algo. Oye, pero ¿cómo los vinculas? Esa vinculación, ¿cómo se desarrolla? Entonces, pacto fiscal, 50-50. El gobierno dice que me quedo con 85, el presupuesto, ahora te voy a dar unos datos, el presupuesto tiene 85, otra vez, por ciento para el gobierno en ingresos y gasto, y 15 por ciento para las regiones, una miseria. Y pretende perdurar con este modelo para el debate del 2024, después del censo. 50-50. ¿Qué significa 50-50? No te digo económicamente que 50 en recursos para el gobierno central o 50 para las regiones, sino que aquello que es el 50 para las regiones también se puede debatir en función de derechos y obligaciones autonómicas, porque eso es lo que tenemos a la mano. Debatir federalismo, eso ya vendrá más adelante, pero autonomía es un tema que ya está constituido y tu negociación puede permitir que tú logres ciertos recursos, puedas lograr ciertos espacios para profundizar. Segundo, algo fundamental, estimado Gary, que pareciera que fuera sectorial, pero que va a afectar a los cruceños y a los bolivianos, en el nuevo presupuesto se va a titularizar las ganancias de YPFB. O sea, si YPFB por los contratos que se han logrado con Brasil y con la Argentina va a recibir en los siguientes 3, 4, 5 años tal una X cantidad de recursos, lo que está haciendo YPFB es ir titularizar, o sea, esa platita la pongo en papel, todavía no la tengo, pero la voy a recibir porque hay las garantías de que el Estado argentino y del Brasil me va a pagar, entro a la Bolsa de Valores de Bolivia y ¿quién me va a comprar esos títulos? Las AFPs. Pero las AFPs en 5 o 6 meses ya pasan a ser parte de la gestora. ¿Y quién gobierna la gestora? Los 23 mil millones de dólares, ¿quién los controla? El gobierno nacional. Entonces, con la plata de los jubilados, el gobierno muy hábilmente va a darle plata adelantada por las supuestas ganancias que va a tener a futuro YPFB para que invierta ahora, o sea, está gastando nuestro futuro, nuestras inversiones, tanto en los ahorros de los jubilados que está utilizando para hacer obras de este gobierno YPFB, que hasta ahora todas son un fracaso, y gastando la plata que YPFB debería ingresar en los siguientes 3, 4 años. Me dirás, ¿cuál es la relación de esto con el censo? Es que la gente con el censo ha tomado conciencia que con la verdad y con la información tiene que tomar decisiones. La información, la verdad de esa información para un pacto fiscal, para el tema de la gestora, para nuestra vida como regiones para construir desde las regiones el Estado, porque el gobierno no entiende que el Estado se tiene que construir desde las regiones, pues este espacio, por lo menos en mi percepción, estimado Gary, ha generado un nuevo debate nacional, ha abierto puertas para tocar diferentes temáticas, y creo que lo que ha hecho Santa Cruz ha sido extraordinario y nos va a ayudar a todos los bolivianos a futuro para poder cohesionar criterios. Ahora, Rodrigo, hay un punto que es un modo de operación del gobierno que puede ser un tema heredado de la gestión anterior y es el hecho de imponer los relatos por sobre las realidades y desde ahí, como ha pasado en Santa Cruz, generar una serie de procesos y debilitar cualquier otra opción futura de protesta a algo. Eso es lo que yo veo en el accionar del gobierno en el presenso y posenso. ¿Por qué? Porque esta historia tiene, como decías en el comienzo, desde el anteaño pasado, el año que estuvimos encerrados nos generó una distracción muy fuerte, pero saliendo de ahí empezamos a hablar del censo. El gobierno inscribe un decreto, en ese proceso hay 17 cartas de Santa Cruz que tímidamente no ocupaba en ese momento el censo las portadas de los diarios ni los espacios noticiosos de Santa Cruz, pero sin embargo ocupaba un pedazo. Y la gente empezó a preguntar por el censo antes de las protestas y demás, cuando estaba el decreto, porque lo que se pedía era información sobre el censo. Como habían cruceños que habían formado parte del INE, el caso del licenciado Acamine, por ejemplo, Acamine era entrevistado y decía nosotros dejamos este proceso, en tal punto faltan estas acciones para poder tenerlo listo el censo. Entonces se empezó a introducir desde lo técnico el discurso del censo. El gobierno retira, la gente reacciona y luego impone que tozudamente Santa Cruz estaba yendo a un paro. Antes del paro hubo dos paros, antes de ese paro dos reuniones de la comisión ampliada con la institucionalidad, antes del paro un cabildo, antes del paro 21 días de plazo para el tema del censo en general, etc. Ahora, ¿por qué lo enfoco desde ahí? Porque en realidad no tengo certeza ninguna como ciudadano boliviano de la palabra del gobierno. No, no, claro. El gobierno no tiene palabra. Es decir, dice sí y después puede decir no. Y para justificar ese no se puede inventar como en su momento que se cae el sol y que se cae la luna si no votan por este. Cualquier cosa pueden inventar. La palabra del presidente está en duda por tres decretos, ¿no? Porque al final el decreto es su instrumento máximo. Claro. Y se ha tenido que hacer una ley. Una ley que es una salida y hay que ser extremadamente honestos con el pueblo boliviano. Una ley que depende en gran medida también de la voluntad del gobierno. Correcto. O sea, porque son márgenes que especifican ciertos objetivos pero son márgenes. Son márgenes donde el gobierno puede jugar. Y eso es un tema serio. Y hay ahí un tema fundamental. Hemos bajado la guardia y evidentemente que después de 36 días el agotamiento pero eso no quiere decir que ciertas instancias, instituciones académicas mantengan la guardia en alto porque el secreto estimado Gary del censo para el gobierno no es si vos tienes empleo o no. No es si vos vives eres radialista cuántos hijos tienes. El secreto del censo es la cartografía. La cartografía ordena dónde están los bolivianos porque después los otros números son adornos porque el gobierno ya tenía hecho y esa era su intención develada para el 16 de noviembre de que ese 16 te acordarás boleta ya había cartografía había todo había porque los números estaban cocinados para indicar que este proceso de economía comunitaria y todos estos nombres que tiene era un éxito. pero en la cartografía estimado estaba hace dos días en Viacha con los malcus de Viacha y había gente del INE que dice que la paz ya acabó bueno había gente del INE verificando y claro mucha de esa gente en esa zona ha migrado al oriente o ha migrado a otras zonas ellos están registrando eso esa información es la clave porque con eso ellos controlan los posibles movimientos de recursos económicos y políticas públicas a futuro al gobierno no le interesa mucho si la educación la salud o desempleo eso es eso son variables que ellos pueden ya hoy día con la información del INE establecer. Ahora ¿por qué hago toda esta esta contextualización? por un factor es decir Santa Cruz es Bolivia ¿no? o sea la visión cruceña ha cambiado en los últimos 40 años por el único interés que tiene un ciudadano real ni izquierda ni derecha ni religión ni no religión ni ni ateos ni creyentes no el único interés de un ciudadano es estar mejor ¿no? eso en términos muy pragmáticos es ¿cuánto gano? esa es la lógica del ciudadano en en todo el planeta entonces es el concepto del estado bienestar exacto Santa Cruz entendió que si venían se quedaban desarrollaban nos ayudaban entonces Santa Cruz hoy vos dijiste en la cámara ¿no? la segunda población de Oruro está en Santa Cruz etcétera que es Bolivia Santa Cruz el reflejo mayor de Bolivia este Bolivia en la diversidad dice que ya no hay ¿no? entrando a la paz hay solo que quitaron el cartel que fue Jaime Paz quien puso la frase la unidad en la diversidad la unidad en la diversidad es un cartelango que es entrando a la paz entonces el Evo en su magnanismo en su grandeza va y le quitó porque eso fue una frase que puso Jaime Paz entendiendo la diversidad de la patria la diversidad de la parte de la unidad y claro decía la presidencia del estado de la república el primer acto de Evo fue sacar la placa pero dejó la frase por suerte desde ahí yo veo primero creo que no lo va a hacer el censo como lo debe hacer y dice que Martín Fierro decía que lo único que no se recupera cuando se pierde es la vergüenza y yo puedo tener vergüenza a ir una vez en contra de mi palabra pero si se hace un método ya es natural en el pensamiento que yo observo desde sus acciones nunca he conversado con él del presidente del estado desde ese sentido por eso hablo de Santa Cruz que es Bolivia vamos a sacar los los desubicados y los comentarios de los croatas y todas esas cosas que surgieron porque es parte de un escenario al que en realidad Santa Cruz lo tomó con humor pero muy bien Santa Cruz lo tomó con humor pueblo que entiende el humor como parte de forma de vida es un pueblo que es muy inteligente ahora desde ahí Rodrigo que va a pasar es decir un gobierno que no tiene palabra un un departamento que representa la bolivianidad el conjunto de Bolivia viviendo en un lugar yo tengo varias preguntas después de ese nosotros lo llamamos aquí el cabildango del cabildango pues lo de Mancio cabildo este es cabildango mucha gente no sé dónde salió tanto camba impresionante y yo me preguntaba un día aquí con César le decía oye dónde está el 18% el más si él sacaron en la última elección 18% supuestamente en esta ciudad dónde está pues si el padrón es de 800 mil más o menos un millón aquí y tenés dos millones de tipos ahí en contra el más porque esa es la lógica de todo esto entonces yo digo es decir desde esa desde esa aseveración hay otro interés más para no desarrollar el censo porque vas a tener que hacer un nuevo padrón de elecciones el voto rural se cae el discurso del estado plurinacional se cae se caen hartas cosas entonces no conviene políticamente el censo para seguir con esta mentira la pugna entre ellos termina pasando a un segundo plano en el interés nacional pero ellos lo ponen lo colocan desde el relato en un primer plano en el nivel nacional entonces en base a todo esto cuál es la la qué viene es decir no no en un tema de futurología no sino desde estas bases de acción qué viene qué es lo que viene cuál qué es lo inmediato en en un país que va a tener problemas económicos que le mintió a Bolivia en la búsqueda de gas y demás que no han hecho gestión que ninguna empresa funciona que siguen en la estatización y que confrontan contra los que en este departamento piensan diferente a través de la de la justicia ayer hubo un movimiento más allá de quién sea sino el hecho de decir vamos a meterlo preso el solo anuncio de que van a llevar los casos a la paz contrario a lo que puede pensar el gobierno aquí la gente aprieta los puños y se cuadra no no o sea eso es lo que a mí me tiene preocupado porque no hay una visión de estadista ¿no ves? no hay una visión no hay un estadista en el entorno del presidente o el propio presidente que vea el país que vea la patria no nadie habló de irse y el presidente dijo no vamos a permitir con la fuerza armada un nuevo recorte de este país ¿cómo? no si dijimos ¿cómo vamos a charlar? o sea todo al extremo eso es altamente preocupante ¿dónde vamos? desde esa visión nacional el objetivo está claro de que el censo ha marcado una nueva agenda y ha generado una nueva conciencia de Bolivia en relación a la lucha cruceña pero ¿dónde vamos? desde los que tienen el poder porque el poder básicamente es poner las reglas y ver a a quién beneficia la regla ¿no ves? y ellos están haciendo un uso extremo de la fuerza del amedrentamiento de un terrorismo psicológico terrible o sea es un conflicto que no lo podemos obviar desde este lado del país porque estamos en apronte permanente y cada que sale el presidente como decimos aquí popularmente nos soquetea puñete entonces ¿cómo es esto? ¿hacia dónde va el país? desde esa visión que creo que es la más clara y la más certera y sin el ánimo de de hacer una lisonja sobre la visión de Rodrigo Paz Pérez del país creo que es la receta que requiere el país pero tan lejos de lo que en realidad muestra el gobierno nacional a ver Gary hablando de la unidad en la diversidad creo que es un concepto extraordinario para Bolívar uno la mentira ya no tiene tiempo eso está claro gran punto de avance de los cabildos de la gente en Santa Cruz no me mientas listo antes con la abundancia me estás mintiendo pero como hay ciertos recursos que se movían mentime nomás no es cierto pero hoy día la mentira ya no tiene tiempo es con la verdad que vamos a transformar porque estamos en un momento muy complicado segundo Santa Cruz es fundadora madre y padre de esta patria son cinco departamentos que fundan Bolivia cinco está Potosí está La Paz está Cochabamba está Santa Cruz como parte de las fundadoras son cinco y la lógica esa de que si estoy o no estoy no 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 tú tienes plenos derechos como fundadora de esta patria un mes más tarde entra Oruro tú has fundado la patria Santa Cruz tiene que asumir ese rol es fundadora de esto porque yo muchas veces escucho no no nos atienden como que no somos parte de este bolleo como dicen acá son parte pues y ahí viene como Santa Cruz porque yo veía cierta desesperación de Santa Cruz oye estoy haciendo esto en función de que el país gane no sólo que yo gane si gane el país el censo todo este proceso pero claro ser parte de la patria es también entender la diversidad no sólo encerrarme en mi diversidad porque Santa Cruz la cruceñidad hoy día es una diversidad extraordinaria la cruceñidad antes tú decías percibías es lo camba no es cierto no hoy día es lo pandino potosino orureño tarigeño esa es la cruceñidad que me parece extraordinario además los englobas en un nuevo concepto de la cruceñidad me parece algo extraordinario y hoy día el rol de Santa Cruz es cómo lideriza desde su espacio esa diversidad nacional entonces por eso yo te digo el otro día estaba en Chukisaca y le digo a los chukisaqueños me decían no queremos censo porque vamos a perder plata y vamos a perder escaños los cruceños no nos entienden que nosotros con censo no ganamos oye no 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 te has sentado vos a hablar con un cruceño o no o sea no no interpretes lo que no has escuchado qué pasaría y decía en la prensa en plena plaza principal de Sucre qué pasaría si el día de hoy tú chukisaqueño llamas a un cruceño y quedas con él y le dices qué tal si los recursos de este país es 50-50 te aseguro que el principal aliado tuyo es Santa Cruz pero qué pasaría si tú chukisaqueño capital del estado plurinacional antes república llamas a un paseño con el que tienes conflictos de capitalidad y le dices oye 50-50 te parece bien estoy seguro que ese paseño te va a decir está bien entonces qué quiero decir con esto que también se requiere desde el factor de la unidad y esa diversidad o sea la diversidad generar esa unidad establecer un discurso que oiga me sea atractivo porque si yo chukisaqueño el día de mañana después del censo si yo era 100 y soy 80 y lo que quiere el gobierno porque esa es la línea del gobierno sacar la plata de donde hay menos habitantes y pasar donde hay más habitantes sobre ese 15% que nos reparten miserablemente y de repente el país los nueve departamentos creando este consejo nacional para un pacto fiscal solidario y productivo resulta que los nueve departamentos se sienta y dice oiga somos de la línea el 50-50 ahí hay un factor de unidad de los departamentos por encima del poder centralista del gobierno pero hay que proponerlo proponer significa entender esa diversidad y los puntos de encuentro no lo que nos distancia o nos separa e intentar entender oye qué le puede preocupar a chukisaca qué le puede preocupar a tarija porque tú eres pues ya parte central de una serie de decisiones que la patria tiene que tomar o sea está claro se ha hecho una ley por el censo que ustedes generan 36 días de bloqueos acá o sea no es poca cosa lo que ha hecho Santa Cruz y sobre todo para mí que es lo fundamental esa conciencia esa nueva conciencia nacional entonces este 50-50 qué pasa con el 50-50 no te estoy diciendo que vaya a ser como dije antes 50% económicamente para el gobierno central y 50% para repartir entre gobernaciones alcalde y este y lo otro que si fuera así los chukisaqueños aún teniendo menos habitantes van a tener el doble de presupuesto porque no le están quitando a Santa Cruz ni a otra región le están sacando al que tiene la plata pues quien tiene la plata el gobierno central y estoy seguro ahí tendrán que cuidarse los gobernadores y alcaldes masistas a ver qué posición toman si por la del partido o por la de su pueblo y quiero ver que sean reelectos pues quiero ver que sean reelectos cuando no defienda los intereses y ahí tienes un punto de coincidencia con algunos aspectos de reivindicación y de visión nacional que tiene Santa Cruz punto uno punto dos los temas de 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 cómo si ese 50-50 no se da económicamente muy bien dame 30 pero los otros 20 me lo das en derechos autonómicos para poder definir políticas públicas sin tener que ir a pedirle una firma a un ministro en la paz sin tener que ir a rogarle a un viceministro que te firme una planta de tratamiento una una captación de recursos internacionales o sea déjame realmente profundizar la autonomía y estoy seguro que todos también van a coincidir con eso ya el gobierno se va a quedar con 70% de los recursos y nos va a ampliar al 30% pero ese otro 20% porque la lógica de la provocación del 50-50 que venga con derechos autonómicos y responsabilidades o sea no es una cosa de pedir por pedir entonces generas un factor estoy dando un ejemplo Gary generas un factor de unidad que es comprensible para el resto del país y establece un nuevo proceso de unidad porque como yo paseño tarijeño chiquisaqueño orureño potosino no me voy a aliar pues al grandote del barrio sin que tener que trompearnos para negociar con el más fuerte que es el gobierno ¿no es cierto? para generar derechos y obligaciones generar recursos y modelo de porque digo pacto fiscal solidario que es salud educación pobreza esos indicadores que hay que tomarlos en cuenta pero a su vez oye si Santa Cruz tiene medianamente definido su destino ¿cuál es tu destino como urureño? ¿cuál es tu destino como paseño? ¿cuál es tu destino como potosino chiquisaqueño? porque no te vuelvo a repartir plata para gastar en canchitas y macanas sino para generar proyectos que establezcan una visión de desarrollo chiquisaca tiene una planta embotelladora debe dar 20-30 empleos algún empresario se ha hecho millonario poniendo la planta y las botellas que salen de ahí se venden para diferentes productos perfecto pero la plata que sale de ahí no se queda en chiquisaca se va al gobierno central las grandes gracos las grandes empresas de Santa Cruz se van para el gobierno central oye producen acá generan acá pero se van al gobierno central entonces esto viene un nuevo debate que ahora no voy a entrar a los detalles pero imagínense solo el tema impositivo el tema de políticas públicas de desarrollo y producción para tu región que estés libre de promocionar que hoy día no tengas que ir a consultarle a un gobierno nacional esto va a ser un cambio y eso es el 2023 Gary el 2023 yo estoy en el comité ahora de autonomías departamentales y vamos a provocar un gran debate nacional sobre el pacto fiscal sobre la gestora compadre o sea como puede ser que mis uniquitos reservas porque ya ni el banco central tiene plata y los jubilados de este país 23 mil millones de dólares de los cuales 7 ya se ha gastado 7 mil millones se ha gastado el gobierno y ahora quieren agarrar esa plata para meterla en las empresas quebradas ¿no es cierto? porque dice que este modelo funciona y ¿para qué es? para la sensación de que la economía está funcionando para una reelección del 2025 o sea se van a tirar perdón que lo diga de esa forma vulgar se van a tirar la plata al pueblo la plata a los ahorristas las reservas de la abuela las joyitas de la abuela se lo van a gastar para llegar con una sensación de que la economía funciona y estás inyectando inyectando platita que no va a retornar y después del 25 dirán oiga qué desastre cómo estamos y tendremos que hacer ajustes porque lo que están haciendo es una suerte de burbuja no te olvides que la percepción dentro de los analistas es que la crisis y la falta de recursos la no obtención de créditos internacionales está haciendo que metamos mano a nuestros ahorros de los jubilados pero por el otro lado la sensación del pueblo aunque algunas cosas han subido de precio es que hay cosas en la calle hay mercado se vende hay comercio entonces una cosa es la percepción de los analistas de los que hablamos en este medio otra cosa es la sensación popular que dice oye sí está un poquito más caro pero se mueve la economía pero quién está moviendo la economía la deuda que estamos obteniendo inyectando liquidez al sistema pero que esa deuda tarde o temprano hay que pagarla son 26 mil millones de dólares en deuda interna y externa o sea alguien va a pagar esos platos rotos y a quién le estamos cargando y con esto concluyo en en viacha cuando estábamos con los malcus te voy a mostrar las fotos ahí estábamos además hicimos un actapi un almuerzo típico de la región había un señor que claramente tenía una vinculación con el más y él dijo una cosa que es cierta con el gobierno de Evo Morales hubo más platita claro hubieron 55 mil millones de dólares de los hidrocarburos y se gastaba y se ponía yo le dije está bien pero yo no he venido aquí a hablar de Evo Morales he venido a hablar de Alejandro y quién era Alejandro Alejandro era su nieto que estaba ahí sentado el hombre estaba con su poncho su sombrero con todo lo que los malcus representan en su imagen qué hacemos con Alejandro porque tú ya has vivido con Evo qué hacemos con Alejandro cuando ya los hidrocarburos se han caído cuando no hay un modelo de desarrollo productivo en tu región en Via Hacha sólo hay una fábrica de cemento pero qué más hay esa fábrica ya tiene definida su destino pero qué otra cosa hay en la región entonces le pregunté del 85-15 oye el 85 cuando Evo tenía mucha plata y gastaba ese modelo y 15 repartía para regiones y alcaldías ese modelo te gustaba sí, sí te dio para comer te dio para vivir pero hoy día que ya no hay esos hidrocarburos lo que está haciendo el gobierno es sacarte a vos la plata para mantener ese 85 y te devuelve 15 nada más o sea de cada 100 pesitos el gobierno le quita al pueblo de Bolivia el 85% y le devuelve 15 pesitos en los presupuestos generales del estado qué tal le pregunto si Alejandro que es tu nieto el día de mañana le dejamos 50 o sea de cada 100 las regiones reciban 50 y el gobierno se quede con 50 vos eliges le dije vos eliges vos te quieres quedar 85-15 o le quieres dar a tu nieto 50 pesitos no 15 50 el tipo dijo quiero darle 50 complicación para reflexionar no porque entendió que el nuevo proceso es que Alejandro tenga los recursos en su municipio en su departamento y a través de las decisiones de la comunidad para desarrollar sus opciones y ya no el tipo definió o sea me fue bien con el 85-15 con Evo porque había harta plata y 15 era harto en su momento hoy día el que se queda y nos cobra y nos quita la plata es el gobierno y el mal que dijo no yo Alejandro quiero dejarle 50 o sea para el futuro quiero entonces eso es algo que tenemos que analizar porque hoy día lo que nos va a dejar el gobierno es deuda si seguimos con ese modelo nuestros hijos van a pagar los siguientes 20-30 años deuda 26 mil millones y no creo que el litio vaya a dar estimado Gary recursos inmediatos porque además ya Chile y Argentina claramente ha definido que Bolivia va a ser simplemente oferente de producto básico y que ellos van a ser los que intermedien los productos o sea no van a permitir que Bolivia crezca para ser la pesada de la región eso está muy difícil ahora sigo yo en el en el razonamiento este de instalar creo que el discurso correcto es hacia donde vamos plantearse un desafío lo que hemos hecho hasta aquí no funciona pudo haber funcionado en algún momento no no registro un momento histórico donde haya funcionado para el bien de todos registramos dos momentos históricos económicamente muy fuertes y los dos lamentablemente dilapidados sin una transformación hacia la gente porque el servicio hacia la gente sigue siendo deficiente en el tema de la salud de la educación de la seguridad etcétera sigue siendo lo mismo lo que haya producido en gas Bolivia con el gas chapaco y el gas cruceño y chiquisaqueño no tiene una repercusión directa sobre el boliviano en gran magnitud posterior no los 14 años fueron 55 mil millones de dólares había platita en el sistema por eso este concepto básico Gary de que con Evo había platita comercio es innegable porque claro 55 mil millones de dólares Jaime Paz el año 92 tenía el presupuesto para toda la patria de 550 millones de dólares 500 550 versus 55 mil millones o sea platita había harta el problema de fondo es para donde metiste que hiciste con esa platita para que el modelo sea sostenible en el tiempo a eso voy es decir todo el servicio no cambió nosotros tenemos un déficit histórico 21 años que tenemos un déficit de médicos hoy son en el cálculo de la pandemia pues ya se movió Santa Cruz ya llegaron 70 mil más ya pasaron dos años 140 mil llegaron y aquí también como decimos pare la gente ahí nacen entonces necesitamos 11 mil médicos en la pandemia para establecerlo según lo que dice la Organización Mundial de la Salud el parámetro número de habitantes por profesional médico eso no hay nadie se preocupó en eso se preocuparon de la vacuna todo lo que es negociado ese es el problema que tiene Bolivia lamentándolo mucho desde esa perspectiva nosotros volvemos al escenario de la visión de país cuando puede entender un mal que en realidad este replanteo le va a beneficiar a su nieto el discurso es muy fuerte porque no es solamente dos más dos cuatro la lógica de los que creemos en la familia que lamentablemente el líder anterior del movimiento del socialismo o no sé si le seguirá siendo líder está medio raro eso no es ahí o es líder del chapare nomás o es líder es que billetera mata galán puede ser puede ser el que tiene los seis mil quinientos millones de dólares para pagar sueldos y salarios es el otro entonces no es un partido de ideología es un partido de pega eso está clarísimo entonces desde esa perspectiva cuando uno entra a lo que le explicaste a ese señor y le decís no es solamente el 50% estás diciéndole lo que vos viviste no lo repitas con este y cuál es el tema ahí el afecto yo trabajo para que mi hijo sea mejor y mi padre trabajó para que yo sea mejor desde mi piso hasta mi techo mi techo significa el piso de mi hijo y así sucesivamente ese es el crecimiento de una sociedad entender eso es muy complejo cuando vos tenés una necesidad extrema creada por el gobierno que no la supo resolver en un momento de tanta bonanza económica y con una región que en ese momento ideológicamente correspondía a lo que pensabas que debiste generar una integración real de la gran patria del famoso discurso de Chávez que fue eso nomás discurso y de eso versus la realidad que nosotros tenemos ahora pero desde ahí orientado a lo que vos intentás predicar y que creo que es el marco ese debería ser el tránsito de Bolivia versus un aparato con 6.500 millones con el narcotráfico de costado con un montón de elementos para no resolverle el tema a la gente porque vos estás hablando de resolverle el tema a la gente porque desde la necesidad yo cuoteo en una mendicidad se dice cuando cuando entrego un bono por parir un bono por existir un bono que no me resuelve nada de lo de lo real entonces desde ahí hacia dónde la vamos a enfocar a Bolivia desde todo esto que ya pasó dice mi abuelo era muy era muy dichudo como decimos aquí decía lo único que no vuelve es la plata porque nosotros tenemos aquí montonera de procesos aquí tenemos una alcaldesa presa y la plata donde está la plata no tenemos la menor idea le estaban pidiendo 200 mil supuestamente apareció un audio para sacarla de presa yo creo que lo quería melearnos más el diputadino ese por ahí no tiene ni contacto con el que dice que tiene contacto no te olvides que aquí el reino es lo vivo este esto está muy vivo claro 200 mil y yo lo hago zapatear digo bueno es mucho país de verdad imagínate que te llame un gama y te diga yo te la saco de presa dame 200 mil muchas dosis muchas dosis te imaginas si nosotros estuviéramos en esa situación imagínate ahorita estaríamos encarcelados si a uno le reabren casos ya cerrados hace años es una barbaridad es una barbaridad pero todo esto es decir como hacemos para que el discurso que es el que debe transitar Bolivia para generar acción y debemos llegar al 2023 con la mayor cantidad porque la convocatoria del censo después superó inclusive todo y porque el gobierno va contra el paro yo lo veo en fútbol es decir cuando vos de tu casa te vas a la cancha podés perderlo el partido hay un grado porque estuviste te desvelaste tu hijo se despertó pillaste una corteza y no fuiste a dormir cualquier cosa porque los concentran a los futbolistas estoy hablando de los futbolistas no de los individuos que no somos futbolistas entonces los concentran para que solo el tema sea el partido y más allá de la preparación física la alimentación el descanso lo mental esté referido a ese tema al partido nosotros tuvimos 36 días concentrados entonces si vos le vas a preguntar a un ciudadano de cualquier parte de Santa Cruz que es el censo te lo va a recitar porque solo hablamos de eso y en otro momento de los croaceños y todas esas cosas pero eminentemente el tema era eso vos iba a una rotonda y era impresionante la gente y hablabas al bollo explicando la cuestión y ellos interactuaban o sea no hay en este momento ningún problema con lo que la gente sabe que es el censo y por qué no lo quiere hacer el gobierno y por qué eso tiene claro cómo hacemos para instalar el debate del 2023 relacionado al pacto fiscal y toda esta temática que has planteado al país cómo hacemos para que concentrados sea el tema que debe exigir la gente porque estamos hablando de una nueva repartición económica dentro del país para que sea beneficio para la gente me explico es decir nosotros yo le planteaba una vez en un debate aquí en Santa Cruz más que repartición económica una nueva visión de desarrollo productivo del país porque repartir por repartir pobreza oye ese no tiene mucho sentido yo le decía nosotros nos quedamos en el 11% ¿cómo? claro ¿cuándo hemos levantado la voz para decirle quiero el 15? nunca ¿y qué pasó también en las regiones? cuando vino el IDH la participación popular todas esas cosas que se fueron sumando nosotros tuvimos más plata evidentemente pero el mismo porcentaje ¿qué fue? la diferencia hubo más plata pero nuestro porcentaje era igual no era que creció el porcentaje que sin depender del precio de X o Z recurso nos iba a generar un mayor bienestar una sostenibilidad de desarrollo no pueden proyectarse las gobernaciones en este país no pueden proyectarse la alcaldía de Santa Cruz sí porque tiene un ingreso importante autogenerado pero si vos lo analizás no podés hacer una visión del desarrollo de tu departamento a los 20 25 años no solamente por las limitantes políticas para que la gente lo entienda que tenés que pedir permiso todo el tiempo no solamente por eso sino porque además no hay autogestión económica te limita todo entonces cómo hacemos para que el individuo así como pasó en Santa Cruz yo creo que lo más saludable del paro cívico es que hubo 36 días donde sólo hablabas de eso mucha dosis de la gente con información por eso la tergiversación ¿me explico? entonces cómo hacemos para que ese concepto se lo asentemos a la gente y la gente sea la que arrastre el discurso una vez la gente sabe la bondad de algo no lo abandona por eso que el mentizán hay en todas las casas porque la gente sabe su bondad en ese marco cómo cómo pensás esa otra parte que creo tal vez mi visión sea demasiado de comunicación digamos pero para generar a la gente del país la reacción sobre el gobierno y exigir esta que es la realidad de una transformación a ver me ha gustado mucho ese término y lo voy a usar permíteme lo quiero dejándole el sello de Gary Gary Años el concepto de la concentración al final el grave problema la gran diferencia que hay entre la visión del gobierno nacional ese concepto que nos vamos a comprometer en industrializar los recursos naturales esa vieja mentalidad en vez de vamos a formar generar conocimiento innovación que es estos 36 días estos 36 días es el ejemplo de que un pueblo informado con conocimiento tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la base sobre la base de ese conocimiento ¿no es cierto? entonces Santa Cruz hoy día ya como me has explicado ya tiene una base del conocimiento y la información sobre el censo que ya nadie se la charla pues han estado 36 días en términos futbolísticos concentrados obsesionados con su partido de fútbol ahora de ahí en más genera una base sobre las decisiones que hay que establecer hacia futuro y ahí sí que Santa Cruz tiene que establecer un ámbito comunicacional bien pensado meditado entendiendo la diversidad de la patria esa misma diversidad que se refleja en la cruceñidad tiene que haber una estrategia para comunicar una serie de intereses y de unificación de la patria una percepción cuando estoy en el occidente mucha gente ve a Santa Cruz con con cierta distancia y recelo porque es muy grande y porque crece hasta una suerte como lo hacen ¿no es cierto? hay una suerte de temor y cuando vienes a Santa Cruz escuchas reiteradamente no nos quieren nos desprecian oye ¿y quién se ha encargado de conectar para ver si eso es verdad o no? yo he estado viajando todo este tiempo entre Santa Cruz y el occidente y algo que por ejemplo es extraordinario la coincidencia en la mentalidad emprendedora de los cruceños con los salteños es impresionante es impresionante y los salteños hoy día en su muchos salteños en conciencia están hoy día viendo la forma de cómo generar esta vinculación que es histórica en Bolivia el inicio fue Potosí-Sucre después pasó a ser Oruro-La Paz y hoy día porque este país es extraordinario para acomodarse ante las nuevas circunstancias la línea está clara va a ser pues Santa Cruz el alto el alto se ha desprendido y hay un tema vinculante ¿no? el negocio y la mentalidad hermano esa es la lógica la mentalidad a mí me pareció extraordinario ya Santa Cruz fuerte grandote vino el gobierno abusivo y dice bueno las exportaciones de carne de soya estiloto ta 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 ¿quién salió a la defensa? no los cruceños salieron salió Fernando Hurtado habló estiloto pero ¿quién hizo verdaderamente una acción no para todos los temas de exportación pero ciertos temas? tambo quemado al otro lado del país le dio dos días al gobierno no me bajas ese corte de exportación de soya y otros productos servidos de la soya y te voy a armar un despelote que no aguantas el gobierno dijo pelearme con estos y ahora pelearme con estos grandotes de Santa Cruz esto se me va a caer o sea la cadena de producción la cadena productiva ha generado a través del comercio una solución a un problema político o un problema político entonces me pareció extraordinario ver eso imagínense el día que Santa Cruz tenga una alianza con Occidente a través del alto este país es imparable y no me digan que no es viable ¿cómo no va a ser viable? la cuestión es que trabajemos ahora claro al gobierno que tiene en su condición hay dos aspectos que el pueblo cruceño y Bolivia tiene que tener claro el gobierno tiene que tener un control de la economía tiene que tener un control de la sociedad y tiene que tener un control de las fuerzas de defensa y del orden que son su trípode ven todas las leyes se va a acomodar para la economía se va a acomodar para el control de la sociedad o se acomoda para la policía y las fuerzas armadas así salen sus leyes por el otro lado tienen el partido que claro cuando era Evo único Evo era el gobierno el partido y el estado o sea los tres temas funcionaban por eso Evo decía claramente ¿cómo puede ser que el defensor se tire en contra del gobierno si el gobierno es el pueblo pues porque el partido es el pueblo y este es el gobierno del pueblo y este es el estado plurinacional del pueblo pues ¿cómo puede haber un defensor? porque no le o le pillaba o no le pillaba pero en su concepción del poder único y pensamiento único tiene esta lógica de funcionamiento con esta lógica economía control social control de las fuerzas armadas y de la policía nacional dicho esto irrumpe este escenario cruceño donde genera como dije esta conciencia nacional se abre en el debate y de repente tienes un posible aliado al frente no lo desprecies llámalo como dije yo en Chuquisaca si chuquisaqueños llamen a los cruceños y díganle 50-50 no creo que un cruceño diga no hermano no sigamos con el 85-15 llama a un paseño llama a un potosino a un tarijeño al que quieras te van a atender el teléfono porque es un es pues lógico lo que puede ocurrir en términos empresariales un negocio un gana-gana entre todos lo mismo hay que hacer no digo solo con el alto estoy haciendo como referencia pero hay un sinfín de sectores en el occidente que yo le decía ustedes hacen plata porque no se sientan con los otros del oriente que también hacen plata si los que saben hacer plata tienen que estar juntos para hacer plata pues si plata genera rentabilidad plata genera impuestos plata genera otro tipo de movimiento que es diferente al que el gobierno nos tiene acostumbrado y como dijo Evo se acabó el gas vamos a reventar el litio cuando el litio se reviente hay que reventar la amazonía ya la están reventando pero hay que reventarla con más fuerza o sea esta lógica depredadora que tanto hablan de la pachamama y vivir bien el vivir en armonía mentira 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 porque lo dicen claramente el otro día debatía con Rubén Rubén Gutiérrez un senador seguiremos con la propuesta de industrializar las materias primas ese es el problema que tiene Rubén ustedes no industrializan esto la cabeza con conocimiento no han hecho una sola inversión en favor del conocimiento de los bolivianos porque nuestro nivel de educación es igual que el de Haití y el Haití tiene terremotos matan presidentes o sea ya quisieran tener gas están viviendo de la mano de las Naciones Unidas y nuestro nivel educativo es ese y Santa Cruz querido Gary concentra el 70% de la formación la educación de alto nivel que tenemos el que tengamos en Bolivia está acá el conocimiento está acá entonces no puede fallar Santa Cruz desgraciadamente esto es una prueba de fondo de la visión como región le ha tocado ser como padre o madre fundadora de la patria que fueron cinco departamentos hoy día le toca relanzar una visión nacional pero hay que entender y cómo generar los puentes yo me estoy encargando dentro del pequeño margen que tengo para coordinar Occidente y Oriente porque si Occidente y Oriente le va bien a mi pequeño pago que es Tariga también nos va bien pues nosotros somos digamos la parte periurbana aunque fuimos aportantes extraordinarios en el tema hidrocarburífero junto a Chuquisaca y junto a Santa Cruz pero somos la parte periurbana si estos dos colosos empiezan a coordinar este país tiene otra lógica y el masismo no va a poder volver a retomar esta visión de dividir para gobernar este país entonces hay que hacer un gran esfuerzo hay que hacer un gran esfuerzo y desgraciadamente porque mucha gente me va a decir oiga quien es este para volvernos a pedir sacrificio es que ustedes estuvieron concentrados 36 días en términos futboleros para entender la dimensión de lo que se puede construir en esta patria y ustedes hoy día tienen la bendición de Dios de tener un avance en cuanto a la reflexión la madurez y el sufrimiento en carne de lo que va a significar construir Bolivia futuro y eso significa generar y de alguna manera que es lo que estamos construyendo desde la humildad de nuestra senaturía esta coordinación occidente y oriente porque si eso se da el mas ya no tiene que más decir en este país o cambia de discurso y empieza a transformar el estado plurinacional o poco o nada les queda y el 25 es el último gobierno del MAS y a partir del 25 tenemos una oportunidad de proponerle un proyecto alternativo con alternancia en gobierno nacional en gobernaciones en alcaldías pero esto hay que generar una conciencia profunda y no es plata oiga Gary no es plata hay varios políticos que tienen muchos millones y sacan 2, 3, 4% es esto espíritu, alma, corazón querer comprometerte con tu región y la patria porque como decía mi abuelo Bolivia es la patria que nunca nos abandona y no nos ha abandonado hay que entenderla y ustedes hoy día están en el punto de partida nunca yo hubiera pensado que una región esté en un punto de partida tan extraordinario para relanzar y transformar la patria nunca y eso condiciona a que Santa Cruz tenga a la altura la capacidad en sus liderazgos en su reflexión de entender su rol fundamental esto no quiere decir que sea un presidente cruceño ahí me parece una cuando empiezan a debatir de que podemos tener un presidente cruceño y ya hay que sentir orgulloso que el presidente puede ser pandino si quieres puede ser veniano no importa la cosa es que quien gobierne tiene que entender la diversidad y la unidad que expresaste la anterior vez al llegar a la paz porque es esa diversidad que genera la unidad pero hay que crearla y Santa Cruz hoy día está en el punto de partida por encima de otros departamentos en la reflexión en la concentración de los 36 días y en la maduración de lo que se puede hacer con Bolivia futuro es irreversible es irreversible Gary irreversible y que nos metan 20 juicios y que nos metan 20 juicios es como decimos en Tarija y con esto te agradezco el espacio a la banda o al infierno ya estamos en la mitad del río y esto ya es irreversible si el más no lo entiende se va para su casa se quedará con lo que tiene pero este país tiene más de un 70% que está cabreado con este estado está cabreado con un estado tranco un estado que no me ayuda que es inviable que cada vez que tengo que hacer algo es poniendo es amoyando como dicen en el occidente poniendo como dicen en el resto del país no es cierto o sea es inviable para mí y el cabildo de la gente expresó eso ya no quiero más de esto quiero algo que me ayude que me permita desarrollarme y que permita que Bolivia pueda salir adelante Rodrigo gracias por el tiempo y por la conversación y siempre es un gusto escucharte porque además usted pues afilado para sus reflexiones es cuchillo cuchillo carnicero con buena piedra la visión la visión la alimenta a la gente es decir que es lo que yo veo en el ámbito político de un tiempo a esta parte los entornos palaciegos cualquiera sea el palacio el grandango el mediano el chiquitingo no importa los entornos palaciegos le distorsionan la visión al que gobierna si el que gobierna aparta y va y ve como en el caso de las visitas a personalmente ¿no? porque una cosa es lo que le refleja a uno un medio de comunicación en relación a la información que es un pedazo y es la visión del periodista como la enfoca otra cosa es ir conversar dialogar ver y que la gente le diga eso le genera a uno un este caudal de información real de cómo está la gente ese contacto con la gente no se puede perder y lamentablemente el poder lo pierde yo veo una desconexión de la yo lo miro en los 21 días cuando se cayó Evo si Evo estaba entregando obra y se hace la burla y dice pititas llantitas le voy a dar un seminario la gente estaba en otra esa desconexión les voy a enseñar a bloquearlo claro producto del del entorno hace que se se distorsione la realidad es decir a Arce Catacora le están informando que aquí lo quieren tumbar y no es aquí es en el Chapare que lo quieren tumbar entonces cuando ya se expone todo esto el tipo ve enemigos en todas partes lo que yo veo es un tipo asustado superado por el escenario sin resoluciones políticas reales y sin visión de patria aferrado a un discurso que no es de él es un discurso que él hereda de Evo Morales y no ha podido construir su perfil individual político porque en realidad lo que más le debe doler internamente al presidente es que le digan vos huiste presidente porque Evo mandó que seas presidente entonces mucha dosis tener un resultado que no es de él no es pero es así claro ahora él puede cambiar eso tú te imaginas que a partir de enero el presidente hace una gira nacional presidente le propongo una siguiente idea porque sé que usted lo ve a Gary Añez a partir de enero ¿por qué no hace una gira nacional con sus ministros? reúnase con brigadas con gobernadores visite el país con su equipo eso va a generar una otra condición de relación con las regiones no quiere decir que de la noche a la mañana te vayas a querer sí pero si el presidente toma la determinación de que no hay que ir a buscarlo a La Paz sino él te viene a buscar a la región se sienta con brigadas se sienta con brigadas de todos los tipos se sienta con sectores se sienta en cada una de las regiones con sus ministros que vaya con sus ministros esa es otra actitud pero claro si está en esa torrecita que sube al helicóptero que lo lleva a su casa y a cuatro altos donde lo alaban y el entorno de asesores políticos no presidente como pues presidente no se puede rebajar usted presidente ¿qué le pasa presidente? usted es la si esa actitud cambiará yo estoy seguro yo no sé si si Arce quiere ser reelecto o no que puede ser parte de sus pensamientos la relación yo la veo ya muy difícil para él después del maltrato que ha hecho con Santa Cruz pero si quiere tener unos tres años tranquilos y modificar este estado y dar la transformación ser el padre de la transformación tiene tres años para rearticular la patria y tomar otras determinaciones sin el discurso prestado que nadie se lo cree porque cuando él habla de su socialismo nadie se lo cree cuando habla de los Gilad nadie se lo cree porque siguen viendo al economista al cual eligieron para resolver los problemas económicos eso es lo que ven un hombre de clase media que conoce el Banco Central que tiene más años trabajando en el sector neoliberal que en el sector disque socialista porque tiene 18 años que ha laburado en el Banco Central con gobiernos neoliberales como llaman y lleva 16 años desde que empezó a ser ministro de Evo entonces nadie le interesa su discurso si es socialista o no lo que le interesa es que me resuelva el problema y resolver el problema es transformar el estado entonces que se dé una vuelta por el país le tomaría un mes el cambio sería absoluto no sé si le dará para ser reelecto si es la voluntad del hombre pero creo que sí le daría margen para pacificar tensiones y empezar a establecer una relación entre regiones y generar nuevas medidas para cambiar en algo este estado pero lo veo difícil pero eso es una visión un Rodrigo de estadista lo veo difícil él no tiene esa visión o sea todo lo que el tipo de cuando sale y habla no lo vayan a tomar de insulto todos lo toman de insulto tipo es una expresión no es un insulto el presidente cuando sale y habla él termina siempre en una confrontación siempre parte algo y vos sos hijo de presidente ¿cuántos filtros tiene un discurso? o sea para que hable el presidente hay una serie de filtros de la elaboración y la ejecución del discurso o sea hay un cuidado sobre qué es lo que se va a decir ¿qué quiere decir? hay un propósito de confrontación ahora ¿cuál es el trasfondo de la confrontación? eso debe dilucidar Bolivia es que el conflicto te genere después de echarle las culpas a alguien de lo que viene económicamente el problema es que lo incontrolable del país desde las diferentes diferentes protestas que existen te van a generar un conflicto muy cercano y hay que buscar un responsable que no sea vos entonces conflictuás y así es Rodrigo Ivana o sea hay que tratar creo y en eso ustedes los que están en ejercicio político deben ser como los anunciadores de lo que viene porque si no la gente se va a sorprender y la gente cuando está en medio de una crisis busca un responsable siempre busca un responsable ya te estoy anunciando acá pacto fiscal 50-50 gran punto de encuentro de Santa Cruz con el resto de los departamentos gestora que va a ser un tema las jubilaciones porque voy a gastar plata en los gustos y deseos del gobierno nacional si es mi plata ahorrada y de ahí este consejo de este 23 como un trabajo en diferentes áreas porque los resultados del 24 no podemos organizarnos dos semanas antes de que salgan los resultados del censo hay varias temáticas que se han abierto gracias a esta conciencia nacional que se ha generado especialmente desde Santa Cruz con el auspicio del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz que se ha generado